Todo empezó en el invierno pasado, que bien Me enamoré sin querer y sin pensarlo, ya bueno Creí tener la oportunidad de amar y ser feliz Cuando descubrí tanto amor junto a ti Todo empezó en un momento indicado, que bien Ojos de fe, ruidos medio gastados, recién Te vi pasar desde mi carro y me arrojé detrás de ti ¿Quieres caminar conmigo así? Juntos nos fuimos del brazo con la tarde a cuesta La brisa brillando en tu cara de niña traviesa Juntos nos fuimos del brazo con la tarde a cuesta La noche llegó con un beso y miradas inquietas Unas tropas que se suben poco a poco a la cabeza Un abrazo cuerpo a cuerpo en la puerta La inocencia Todo empezó en un momento indicado, que bien Mi corazón estaba decepcionado, sin fe Pero tu amor cambió mi suerte y estoy aquí amándote Después de este amor, te amaré Y juntos nos fuimos del brazo con la tarde a cuesta La brisa riendo en tu cara de niña traviesa Y juntos nos fuimos del brazo con la tarde a cuesta La noche llegó con un beso y miradas inquietas Juntos nos fuimos del brazo con la tarde a cuesta La brisa riendo en tu cara de niña traviesa Todo empezó en el momento indicado, que bien Sin quererme enamoré y sin pesarlo Todo empezó en el momento indicado, que bien Cuando te vi con tu brujín me dio gastado, me provocaste Todo empezó en el momento indicado, que bien Un abrazo cuerpo a cuerpo y en la puerta la inocencia Todo empezó en el momento indicado, que bien Chica, junto a ti he descubierto tanto amor y es para ti Y así, nos queremos mucho y más, y más, y más Todo empezó Todo empezó Esa niña que tiende mis brazos y que finge tener veinte años Esa niña que pide ternura, ansiedad, libertad y locura Esa niña que viene pegando, vos petadas de ríde en un canto Esa niña que rasta con todo, que no sabe vivir poco a poco Eres tú o eres tú, tú o tú, tú o tú Esa niña que pide canciones, discoteca, guitarra y motores Esa niña que guarda muñecos y que tenga el amor y el poleno Esa niña que me ha vuelto loco, que me tiene absorbido del todo eres tú Tú, oh tú, oh tú, quien quiera que seas tú O tú, oh tú, oh tú, si tú lo deseas, deseas, deseas Te quiero aquí, pequeña y agresiva con la vida Loca, perdida, perdida, perdida Te quiero aquí, pequeña y agresiva con la vida Loca, perdida, perdida, perdida DJ Pana Esa niña que tiende mis brazos y que fríe el mener de almas La que me rola la calma, la que me duerme siempre en sus brazos Esa niña que tiende mis brazos y que fríe el mener de año Te quiero aquí, pequeña y agresiva con la vida Me tienes locamente enamorado Dice que soy Dice que soy Y ahora aquí estoy yo Y si tú quieres saberlo Dice que soy Un manzana envenenada Dice que soy El picante que tu alma Dice que soy Y ahora aquí estoy yo Y si tú quieres saberlo Dice que soy Una flor muy gañosa Mucha espina, poca rosa Y poca rosa para ti Dice que soy Lo peor que te ha pasado Yo te tengo crujado Que soy fruto enverenado Mórtale el flor Que vas a pagar muy caro Dice que soy Personera y muy mala Dice que soy Una cobra disfrazada Dice que soy Y ahora aquí estoy yo Por si tú quieres saberlo Dice que soy Tu manzana envenenada Dice que soy El picante que tu alma Dice que soy Y ahora aquí estoy yo Por si tú quieres saberlo El picante que tu alma Spina, poca rosa Y poca rosa Dice que soy Lo peor que te ha pasado Y que te tengo crujado Dice Spina, poca rosa Y poca rosa Dice que soy Canta alégrima la suerte, que se encuentra en tu mente Suspirina, boca rosa, y boca rosa Dice que soy Lecholera, hechicera, poquetera, que crea lo que quiera Boca rosa, boca rosa, y boca rosa Poca cosa Poca rosa Y poca rosa Poca rosa Y poca rosa Mucha espina, poca rosa Y poca cosa Dice que soy No me importa lo que hablen de mí Por si tú quieres saberlo Mucha espina, poca rosa Y poca cosa Poca rosa Dice que soy Que soy dominante Que soy aurodante Eso dice Ya a mí no me importa Ya a mí no me importa Tómame en tus brazos Embriágame de amor Y llena mis sentidos de ti Con tu boca pequeña Dentro de la mía Y dame un beso sin fin Quítame el aliento De tanto amar Mi amada Y no me dejes pensar Echa fuera de mi pecho Este amor que aún le temo Abrígame Consuélame Consuélame Hazme olvidarla Hazme olvidarla En el batido que dejo en mi corazón Un aguijón con otro Dicen que te tarda Hazme olvidarla Con tu amor Con tu amor Acompáñame A creer de nuevo en el amor Hazme olvidarla Por favor Con tu amor Dame una oportunidad A sentirme bien dichoso Hazme olvidarla Por favor Con tu amor Dígame que tengo frío Anda dame tu calor Dame tu amor Hazme olvidarla Por favor Con tu amor Es que yo siento que sabes valorar Porque es amor verdadero Hazme olvidarla Hazme olvidarla Por favor Con tu amor Dame un beso Sin fin Lléname de ti En tu fin de semana Panamericana DJ Pana DJ Pana Tus labios son ricos Melao de caña Tus labios son ricos Melao de caña Sabe lo rico panal Dulce miel azucarada Nuestra caña tiene Mucho es derivado Mucho es derivado Tiene su cuarafón Y su miel de pulga Pero más rico el sabor Es el azúcar de Cuba Panamericana 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 Melao de caña Melao de caña Rica es su dulzura Ay, que de sabor Que de sabor Oye, ven y ven Y pruébalo Melao de caña Rica es su dulzura Melao, 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 melao de caña Melao, 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 m Fin de semana con Radio Panamericana Panamericana Radio Salsera Fuma el barco, fuma el barco, se divisa en alta mar Fuma el barco, fuma el barco, se divisa en alta mar Y se va llevando, mi diosa sin par Y se va llevando, mi diosa sin par Fuma el barco, fuma el barco, seis trozos en el océano Fuma el barco, fuma el barco, seis trozos en el océano Y se va llevando, mi recuerdo bravo Y se va llevando, mi recuerdo bravo En tu fin de semana, Panamericana Barco que sale de la bahía Deja tristeza y deja pesar Barco que sale de la bahía Deja tristeza y deja pesar Se va llevando las alegrías Y se va enterar del ancho mar Se va llevando las alegrías Y se va enterar del ancho mar Abel, 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 abel Toma el barco, morero Toma el barco, toma el barco A ver si te llevas mi amor primero Toma el barco, toma el barco Toma, toma caballito Toma el barco, toma el barco Que lo cantan y te lo dice Joseito Para la perla del Calibre, Cartagena Y a Barranquilla también Y a Barranquilla también Fin de semana con Radio Panamericana Por allá detrás de los escarabajos Vienen sin caras de coco Sin caras de cajito en el rabo Por allá detrás de los escarabajos Vienen sin caras de coco Sin caras de cajito en el rabo Dicen que detrás del río Tienen mi tío Un quisquijón al florío Vamos a coger Quijiquiquijicones Dejiconar de mi tío A que tú me tirame las cajas Y yo te tiro los cajones A que tú me tirame las cajas Y yo te tiro los cajones Dicen que detrás del río Tienen mi tío Un quisquijón al florío Vamos a coger Quijiquiquijicones Dejiconar de mi tío A que tú me tirame las cajas Y yo te tiro los cajones A que tú me tirame las cajas Y yo te tiro los cajones En tu fin de semana, Panamericana. Panamericana. Sí, 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 que este amor es tan profundo, que tú eres mi consentida y que lo sepa todo el mundo. Sí, 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 que este amor es tan profundo, que tú eres mi consentida y que lo sepa todo el mundo. Tú eres mi consentida, la niñita de mis ojos, la que me endulza la vida, la que calma mi senojo, la que se pone más linda cuando la llevo a una fiesta. Esa que siempre en mi cama, todos los ángeles se acuerdan. Sí, 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 que este amor es tan profundo, que tú eres mi consentida y que lo sepa todo el mundo. Sí, 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 que este amor es tan profundo, que tú eres mi consentida y que lo sepa todo el mundo. Panamericana. 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 Para todo el mundo Sí, sí, sí Ese amor es tan profundo Que tú eres mi consentida Que lo sepa todo el mundo En tu fin de semana Panamericana Panamericana